Daniela Hernández, eh... Cacponjue por favor, mi Dani de momento estoy jugando solamente con patros de YouTube, papito Asómate, ojete ¡Ohhh! ¡No mames, no lo bajo! ¡Qué pedo! ¡500! ¡500 de daño y no lo bajo! ¡Wee, le metió un pinche headshot con una WM! ¡Qué vergas pasó ahí! ¡Wee, esa ya la cantaba mía, güey! ¡Pero qué pedo con este cabrón! ¡No me vengas con esa mamada, güey! ¡Wee, qué pedo! ¡O sea, más de 500, güey! ¡O sea, no mames! ¡Qué mamada fue esa! ¡Oh, perdón la grosería! ¡Ah! Yo sé que no lo voy a decir, groserías ¡Perdón! ¡Wee, canté como mía esa kill! ¡Qué mamada fue esa!